La búsqueda de la independencia alimentaria Para casi 50 millones de mexicanos, llevar una dieta saludable parece imposible. Para alimentarse sanamente, una persona necesita 64 pesos al día. Según un estudio de las Naciones Unidas, una familia de cuatro integrantes tendría que gastar 256 pesos al día, o 7,680 pesos al mes. Cuando los ingresos de un hogar no cubren el valor de la canasta básica alimentaria, se le denomina pobreza laboral, una condición en la que viven el 37.3% de los mexicanos, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En México, existen asociaciones que apoyan a las personas en la búsqueda de la independencia alimentaria. Hola, buenos días, mi nombre es Gabriela Lucas Beque, soy orgullosamente chiapaneca, nací en Tapachula, Chiapas, en el mero Soconusco, y hace como 13 años formé una asociación civil que se llama CIASPE, que está dedicada a la capacitación y a compartir términos de soberanía alimentaria en comunidades de alta marginación, no solo aquí en México, sino en diferentes países de América Latina. Hay un desconocimiento en las últimas generaciones sobre lo que es bueno comer. Antes las personas no se enfermaban, vivían hasta 80, 90 años siendo independientes. Hoy en día tenemos personas de 30, 40 años con enfermedades crónico-degenerativas que tristemente vienen por malas decisiones alimentarias. Han sido, digamos, uso la palabra contaminados por esta tendencia a ver hacia nuestro vecino como lo moderno. Muchos de ellos tienen parientes migrantes, entonces ellos también traen, pues se acostumbran a comer pizzas, hamburguesas y demás. Ahí tomamos la decisión que la primera capacitación que reciben en nuestros cursos es nutrición y salud, porque no tenía ningún caso tener chicos o señores o señoras que produjeran alimentos que no supieran ni alimentarse, o que no supieran por qué es importante producir nuestra propia verdura. AS-ECO es una asociación civil enfocada en combatir la pobreza alimentaria en comunidades rurales. Ellos contactan a las comunidades a través de redes de trabajo, instituciones educativas o iglesias. Las comunidades reciben semillas para sembrar sus propios alimentos. Entre los más de 20 tipos de hortalizas que distribuyen, los más comunes son el jitomate, el tomate verde, el chile, el betabel, la zanahoria y las espinacas. Tenemos que llegar a que cada familia produzca sus propias hortalizas a través de huertos familiares. Entonces, tengan algún tipo de producción de animal de granja, pueden ser gallinas productoras de huevo o, en este caso, estamos introduciendo conejo para autoconsumo. Si el alimento de calidad y el necesario un niño de 0 a 5 años no desarrolla su cerebro, y puede ser que después, en un futuro, sean niños, si quieres, medianamente altos, grandes, pero neurológicamente no van a tener las capacidades para pasar de tercero de primario. Donde ocupamos más recurso económico es en la compra de los alimentos. Entonces, tú ahorita vas a una bodega, a un mercado, etcétera, y con 2.000 pesos que ahorita está prácticamente en el salario mínimo en México, no compras un alimento de vasto, sano y saludable para una familia de cuatro personas. Más lo que tienes que invertir en gas para que no pusieras con leña, más lo que tienes que invertir en agua, más lo que tienes que invertir en movilidad, en una vivienda digna, y no va a haber gobierno ni institución que alcance para estar entregando despensas cada semana. Realmente lo que queremos lograr es que regresemos a la autoproducción para autoconsumo. Hay desnutrición y la gente no está comiendo en muchos lugares. Nuestro programa lo que propone es llegar a donde podamos llegar, que la gente que quiera producir su propio alimento y le marque una diferencia en su salud y en su supervivencia lo logre. El tener un huerto no resuelve la pobreza así como una sola solución, sino es parte de un conjunto de acciones. ¿Abona hacia lo positivo? Sí, claro que sí. Cuando fundé mi organización, yo soñaba con que si yo le enseñaba a la gente a producir alimentos de una manera sana, ellos iban a alimentarse mejor, tener más energía y demás. Y pues no fue cierto así. Aprendimos, y muchas veces asesorados por la misma FAO de Naciones Unidas, que para sacar a alguien, digamos, de la pobreza teníamos que generar riqueza, o sea, generar ingresos. Entonces les enseñamos a cocinar cosas ricas, obviamente, ceviches, atoles y ese tipo de cosas que son usuales. Y después ya les enseñamos agroecología, la parte productiva, pero ya encaminada a la generación de ingresos. Parte de la base de hacer un presupuesto, ¿qué necesitas ganar? Yo trabajo básicamente con mujeres, ¿no? ¿Qué te gustaría ganar para que estuvieras más tranquilo? Y generalmente son 300, 500 pesos a la semana que ella quisiera para pagar los zapatos Andrea que se compró, la blusa de no sé qué, ¿no? Entonces, estructuramos su negocio para que genere eso semanal, que tiene que ver con organización y programación, ¿no? Por ejemplo, si tú vendes una lechuga a 10 pesos, ¿cuántas lechugas tienes que producir a la semana? Entonces, ¿en qué superficie cuentas para ver si puedes producir eso? O, a lo mejor, produces algo que te dé más valor. Por ejemplo, puedo producir unos jitomates y vendo salsa, porque me sale una salsa muy buena, ¿no? Entonces, según los casos, vamos como desarrollándole y sobre todo también como cuidando las competencias, ¿no? Huertos Urbanos de Querétaro lleva seis años construyendo y asesorando a sus clientes sobre cómo cultivar sus alimentos en entornos urbanos. Es un reto bastante grande porque tenemos dos lados de la historia, ¿no? La primera es que México está teniendo muy malos hábitos alimentarios por el tema de la industrialización de los alimentos. Y por el otro lado está la zona de los agricultores que están sobreproduciendo porque obviamente la demanda, como nosotros, como consumidores, pues está siendo bastante alta, ¿no? Entonces, aquí el consejo es que las personas que consumen, pues ya sea carne, pollo, verduras, frutas, etcétera, primero que nada lo hagan de manera local. O sea, siempre busquen productos locales, productos que no tengan que viajar tantos kilómetros para llegar a tu país o a tu localidad. Que si lo puedes producir tú, está bien. Y también dejar de consumir productos ultraprocesados que también afectan a nuestro ecosistema porque uno de ellos, por ejemplo, es el aceite de palma con el cual se hacen muchísimas cosas. Y pues para sembrar ese tipo de cultivos necesitan deforestar otros, ¿no? Creo que la educación o el desarrollo, por ejemplo, de temas de soberanía alimentaria, deberían de complementarse en la ciudad con los consumidores porque tenemos un poder enorme. Si todo mundo hiciéramos como conciencia precisamente de ese poder, ¿no? De decidir dónde compro, a quién le compro. No importa si es un chicle. O sea, yo siempre digo, vean etiquetas, vean de dónde es producido. Nos dicen, ¡ay, mira la manzanita de California, cómo brilla, las uvas de no sé dónde! Y, por ejemplo, en Amiarco, que se produce manzana, se caen de los árboles porque no tienen mercado, porque es chiquita, porque no tiene cerita, no brilla. Yo invito a los que escuchen o lean esta entrevista, ¿no? Que hagamos un esfuerzo de consumir local, consumir en estaciones, por ejemplo, ¿no? Porque luego cuando hay fresas queremos comer manzanas y cuando hay manzanas queremos comer fresas o kiwis que ni siquiera son de ahí, ¿no? Entonces, ver como qué hay en qué estación, ¿no? Porque la naturaleza también es muy sabia. ¿Por qué en verano tenemos melones y sandías, no? Porque tu cuerpo necesita más hidratación, ¿no? Entonces, en invierno tenemos frutas más densas, las manzanas, las ciruelas, los duraznos, chavacanos y este tipo de cosas, ¿no? Necesitamos como cerrar filas con nuestros productores porque hoy en día, curiosamente, los que son los héroes son los chefs, ¿no? Y hay los canales y todo, pero el productor que realmente se la pasa el sol día y noche corre el riesgo de que si se lo comen los animales y se le mete el vecino, lo que sea, ese no es reconocido y recibe miserias y todavía regateamos. Digo, ¿por qué no regatean en un súper?